Una son 10 dólares más, 20, 30, 40. ¡Sigue así! Cada lagartija que haga vale 10 dólares. ¿Por qué? Bueno, empecemos desde el principio. 200 lagartijas diarias por 30 días. ¿Es algo que deberías hacer? ¿Realmente funciona? Si es así, ¿para quién? ¿Para principiantes? No pasará nada o te ayudará a desarrollar músculos. Veamos qué sucede. Mi hermano hizo este reto hace 4 años y logró resultados, pero era un principiante y no siguió haciendo ejercicio, sino hasta el año pasado, cuando lo reté a transformar su cuerpo en 90 días. Y así lo hizo, pero ahora quiero retarlo de nuevo 4 años después y ver qué pasa. ¿Cuál es mi video más visto? Muéstramelo. El de 200 lagartijas por 30 días. Así es, ¿cuándo lo subí? Hace casi 4 años. Casi 4 años. Te reto a volver a hacerlo. Venga. Es lo que haremos los próximos 30 días. ¿Aceptas? Muy bien. Pero no estás solo. Te reto a hacer 200 lagartijas por 30 días. ¿30 días? 30 días por cada día. Es mi mejor amigo y terminó su transformación de 90 días. ¡Hola! ¡Hola! ¿Harías 200 lagartijas diarias por 30 días? Sí, ¿cómo no? Entonces empecemos. Y él es el de las lagartijas, el de la playera azul. Todos ellos harán el reto de 200 lagartijas por 30 días. Sten es principiante, mi hermano de 17 es intermedio y el de la playera azul es profesional. Primero veremos cuántas lagartijas pueden hacer cada uno. Aquí vamos. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 34, 35. ¡Vamos! ¡Asombroso! ¡Uy! Ahora una más. ¡Muy bien! ¡36! Una. Adelantemos un poco. ¡48! ¡Vamos! ¡Puedes hacer 50! ¡Una más! ¡Vamos! ¡49! ¡50! ¡Sí! ¡50! ¡Una, dos! ¡Vaya! Deja espacio para mejorar. 79. 80. ¡80! Pero no saben que después de 30 días, cada repetición por encima de eso vale 10 dólares. A ver, agradezco mucho su esfuerzo, pero cada repetición extra, después de los 30 días, vale 10 dólares. Si desde antes lo hubieran sabido, habrían hecho trampa para tener menos repeticiones. Por eso les estoy diciendo ahora. Había hecho 10. Lo hicimos. Sus repeticiones deben ser igual o incluso mejor que las de hoy. Me gustaría llegar a 45 o 50. Aunque será difícil. ¡Perfecto! 75. ¿75? ¿75? 75 son 250 dólares. 80 a 100 serían 200 dólares. Sería un gran esfuerzo. Oigan, vean los anuncios. Es un reto costoso. Antes de todas esas lagartijas, medimos el pecho de todos. Medimos pesos y tomamos fotos. Sten llegó con 95 centímetros de pecho. York con 100 centímetros. Y Arjen también con 100. Muy bien, día uno. Haremos un registro físico. Aquí vamos. 75.9 kilos, 11.9% de grasa. ¡Épico! Muy bien, veamos el antes. 79.6 kilogramos y 12.2% de grasa. Ok, veremos el después dentro de 30 días. Muy bien, día uno. Vamos a pesarte. Aquí vamos. 69.8 kilos, 10% de grasa. Diría que es menos. Los tres se grabarán por 30 días y te dirán cómo les va. Pero hoy es el día uno, así que terminemos las lagartijas. 200 lagartijas diarias, no importa cómo las hagan, pero deben estar bien hechas y son lagartijas normales. Tú que estás en casa, puedes sumarte al reto. Nada de equipo ni programas sofisticados. Solamente 200 lagartijas diarias. Terminámoslas. Aquí vamos. Faltan 10. Solo 10. 75. 75 más. 119. Día uno listo. ¿Cómo estuvo? Estuvo bastante bien. Terminé. ¿Anda, Sten? Sten tenía problemas. 200 lagartijas son más que una rutina completa para él. Estuvo haciendo lagartijas por una hora. Esperemos que esto cambie. Dos. Solo te falta una. No puedo. Claro que sí. Ya no. Eso es, amigo. Dame cinco. El objetivo de este reto. Uno, obviamente, mejorar las lagartijas. Uno, obviamente, mejorar las lagartijas. Hacer más lagartijas seguidas y poder hacer 200 lagartijas en menos tiempo con buena técnica. Y dos, tener un buen físico. Pero, en 30 días no deberías esperar mucho. O sí, tal vez haya diferencia. También vamos a cronometrar las lagartijas. Veremos cuánto tiempo tardan en hacer 200 al inicio de este reto y veremos si mejora. Ya casi terminas. Muy bien. Hoy las haremos lo más rápido posible. ¿Cuánto tardaste hoy? 12 minutos 36. Estamos cronometrando las 200 de Stent. ¿Cuánto crees tardar? Mucho. ¿Ah, sí? 47 minutos. Pero he estado tomando un descanso y haciendo una a cuatro repeticiones. ¿Lo vamos a parar? Eso es. Muy bien. Ok, lo hice en una hora. 10 minutos y 52 segundos. Bien. Aquí vamos. Progreso en 30 días. Mi pecho estará adolorido por unos 30 días. Día 3. Listo. Me duele un poco el cuerpo. No es como esperaba, pero sí duele. Las 200 de hoy serán probablemente las más difíciles. Sí, es más difícil hoy. Ya estoy listo para hacerlo en menos de una hora. Solo queda esperar. Listo. Al fin. 59 minutos y 36 segundos. Y son 200 más. Gracias por el apoyo moral de mi gato que no se ha movido en toda la hora. Pero mi hombro ahora me tiene frito. Maldición. Creí que este reto mejoraría las repeticiones, pero cada día estoy peor. Empecé con 36 el día 1. Sí. Y el día 2 bajé muy rápido a 20. Luego progresé lentamente y ahora son 30. Así que ahora te debería 60 dólares. Yo sigo como en el día 1. 50. Sigo haciendo 80 y no he mejorado. 40 repeticiones se sienten como 100. Así que, pues eso. Muy bien, ¿están listos? Sí. ¿Sí? Empiecen ya. Tal vez rompa su récord. ¿Lleva 180? Sí. ¡180! ¡Excelente! Y lo hiciste en 7 minutos 41. Comparado con el día 1, ¿cómo se siente? Es más difícil hacer 20, pero te recuperas más rápido para continuar. ¡Eso es! ¡7, 41! ¡Dame 5! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Eso es! ¿Cómo te sientes comparado al día 1? Mucho mejor. 8 y es todo. ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡42 minutos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tu récord estaba alrededor de una hora! ¡Eran 58 minutos! ¡Vamos, Sten! ¡Tú puedes! ¡Mira estas lagartijas! ¡Son impecables! ¡Probablemente sean las mejores de todas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! También han estado comiendo bien durante este reto. Si quieres ver resultados, debes comer bien y eso hicieron ellos. Me esforcé mucho y fueron como 29 minutos. Eso es un gran logro. Aquí vamos. Hoy desperté y mi hombro, de hecho, no se encuentra nada bien. No he hecho ejercicio. Me asusta. Aunque tiene sentido. En algún punto tu hombro dirá, Oye, para. Día 21. Y por suerte ya pasé la etapa de estar adolorido. Eso es genial. Además está volviendo cada vez más fácil. Haré cuantas pueda. Esas son 90 repeticiones. Estoy impresionado. ¡Ah! Muy bien, día 30. Peso, estado físico. Está bien. Pesemos. Aquí vamos. 76.6 kilos. 12% de grasa. Ahora, las medidas del pecho. Adelante. El día 1 medía 95 centímetros y hoy mide 90. ¿96.5? 96.5. Casi 97. ¡Uh! ¡Stan! Bueno, lo acepto. ¡Uh! ¡Es épico! ¿Te sientes más fuerte? Ya veremos. Así será. Ahora con Yor. Muy bien, nivel intermedio. ¿Ganaste peso? Creo que no. No. Veamos. Muy bien, ya lo veremos. Y son 77.7 kilos. ¡Bien! Y 12.3% de grasa corporal. Pasemos al pecho. Muy bien. En el día 1 medía 100 centímetros. Y hoy... ¡Uh! ¡Uh! ¡102! ¡Bien! ¡Muy bien! Y sin ganar peso. Eso es realmente bueno. Bastante bueno. ¡Bien! Ahora te toca. Muy bien. Finalmente Arjen. Día 30. Ya veremos. 68.8 kilos y 9.5% de grasa corporal. ¿Qué más? Eso es muy bueno, la verdad. Ahora pasemos al pecho. En el día 1 medía alrededor de 100. 100 centímetros. ¿Crees que obtuviste ganancias? Porque ya eres experto. Ni idea. ¿En un mes? Bueno, vamos a verificarlo. Ya lo veremos. Momento de la verdad. 102. ¡Oh! Está bien. Y perdiste. Así es. Perdiste peso. Exacto. ¡Oh! No lo puedo creer. Esas son ganancias. ¡Mira ese pecho! Muy bien. La verdad, estoy impresionado. Muy bien, Sten. ¿Estás listo? No sé. No he hecho más de 36, así que... ¿No? Todavía no. ¡Oh! Ok, ok. Después de 36, cada repetición... 36, sí. Vale 10 dólares. Dos, uno, paso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sten! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Puedes hacer 36! Cada repetición que hagas ahora vale 10 dólares. Y si no las cuentas bien, son 10 dólares menos. ¡Son 10! ¡Vamos! ¡10! ¡Resiste! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Bien, Sten! ¡Excelente! Tu récord, el primer día era de una hora y 10 minutos. Últimas cuatro. ¡Rompe tu récord! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡Bien, amigo! 50 lagartijas seguidas. Sí. Y ahora, ¿cuántas crees que harás? Espero que 75, pero puede ser demasiado. Uno. ¡Vas! Sí. Excelente postura. Sigue así. 46, 47, 48, 49, 50. ¡Hasta arriba! ¡Vamos! 51, 10 dólares. 20, 30, 40, 50, 60. ¡Increíble! ¡70 dólares! 80, 90. ¿Qué? 69. ¡Vamos! Dame 70. ¿Vamos? ¡Muy bien! 190 dólares. ¡Eso es un progreso monstruoso! Dos, tres, cuatro. ¡Sí! ¡Tú puedes! Y puedes hacer una... ¡Menos de 10 minutos! ¡Muy buen progreso! ¡Qué locura! ¡Es tu turno, Arjen! ¡Aquí vamos! ¡Empieza el conteo de los dólares! ¡Una! Son 10 dólares. 20, 30, 40. ¡Vamos! ¡Sigue! 50 es mi dinero, pero no importa. ¡60! Lo hace sin parar. No se ha detenido. ¿Cuántas van? Perdimos la cuenta. ¡Sigue así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue así! ¿Qué pasa? ¿Cuántas llevas? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Ya vieron esto? ¿Cuántas llevas? ¡No tengo idea! ¡Vamos, vamos! ¡No he descansado para nada! ¡Está loco! ¡Sí! ¡Ay, mi dinero! ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste bien! ¿Cuántas fueron? ¡Ay, no tengo idea! ¡Va a terminar las 200! Y tal vez lo haga lo más rápido que pueda, pero no estamos seguros. ¡4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Para! ¡50 más! ¡Rompe ese récord! ¡Yo sé que puedes! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Seis minutos y 51 segundos! ¿Cuánto tiempo hiciste en el primer día? ¿Cuánto tardaste en las 200? ¡Ocho minutos y 54 segundos, sí, señor! ¡Ocho cincuenta y cuatro! ¡Y ahora lo hiciste en menos de siete minutos! Empezaba a odiar este reto porque me dolía el hombro, lograba poco o nada de progreso, pero ¡caray! Sí, hubo. Sí, estoy muy sorprendido por el progreso que tuve. Hicieron un gran trabajo, chicos. Les daré el dinero, pero antes les daré 48 horas para descansar, recuperarse y ver si hay más progreso y más ganancias. ¡Ya lo veremos! Tienen 48 horas. Muy bien, hemos visto resultados en el físico, en el peso y en el desempeño. Pero ahora, 48 horas después, Sten, tú primero. ¡Vamos! ¡40! Sí, justo así. ¡No, vamos por 41! ¡Uno más, vamos! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Lógralo, sí! No hubo mucha diferencia. Sten no mejoró después de 48 horas y, de hecho, estaba muy molesto. Pero todos dejémosle un comentario agradable a Sten. Se esforzó demasiado. ¿Hacer una hora diaria de lagartijas al inicio del reto? Esto es de respetarse. ¡Estuviste increíble! ¡Bien hecho! ¡Trabajaste muy duro! Ahora, York, el nivel intermedio. ¡69! ¡Vamos! ¡Baja más! ¡Eso es! Las 48 horas tampoco ayudaron a mi hermano. Parece que ese descanso no ayudó. ¡Tres, dos, uno, vas! ¡Muy bien, Arjen! ¡114! ¡Eso es! ¡Ahora 115! ¡Bien! ¡116! ¡117! ¡Son 118! ¡123! ¡Arjen, me vas a dejar en la ruina! ¡¿Cuántas?! ¡145! ¡Sigue contando! ¡146! ¡146! ¡147! ¡148! ¡149! ¡Vamos! ¡150! ¡Alto! ¡Alto! ¡Lo logré! ¡Pero qué cara! ¡No puedo creer lo que acabo de ver! Espera, solo hacen falta 50 más. Ok. ¡Sí! Una más. Rompiste tu propio récord. El récord de las lagartijas. Podemos decir que este reto realmente funciona. Creo que podemos... Creo que podemos decir que sí funciona. Ok, a contar. Tú hiciste... Solo hice cuatro. Cuatro más. Diecinueve más. ¿Y tú? Setenta. Mi dinero. ¿Este reto sirve? Sí, sirve. Sí. Sí. ¿Deberías hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Si empieza a doler, si no te sientes bien, detente. Pero hacer lagartijas diario y no de vez en cuando... Claro, lo recomendamos para tener condición y para hacer más repeticiones. Mejorar el estilo, hazlo a tu propio nivel, puedes apoyar las rodillas, puedes obtener un programa, pero no es necesario, en absoluto, para nada. Hay muchas lagartijas, también dominadas y más ejercicios para fuerza y condición. No solo lagartijas, sino también dominadas y piernas, cuerpo completo. Échale un vistazo. Dale me gusta porque ellos se esforzaron mucho. ¿Te gustó el video? Si es así, suscríbete. Hasta la próxima. Dale a la campana para no perderte nada y nos vemos al siguiente.